Léa-Hélène Seydoux-Fornier de Klaus-Honne, conocida artísticamente como Léa Seydoux, es una actriz francesa. Hija de padres alsacianos, protestantes, se crió en ST Germain Desprez y recibió una estricta educación religiosa le es nieta de Jérôme Sadud, el presidente de Paté d'Istrebuschen, y sobrina nieta de Nicola Sadud y de Michel Sadud, jefe ejecutivo de Gaumant y es presidente del club de fútbol Lóce respectivamente. Inició su carrera como actriz en el cine francés y participó en las películas Una vieja amante, On Worry, años más tarde, en La Belle et la Vete llamó la atención después de recibir su primera nominación a los premios César por su actuación en La Belle Personne y ganó el Trope et Chopard, en el Festival de Cine de Cannes. Desde entonces, ha actuado en distintas películas de Hollywood, como Inglourious Baster, Robin Hood, Medianoche en París, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, El Gran Hotel Budapesto como Chica Bond, The James Bond, Inspector. En 2013, Seidú ganó importantes premios, como La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su papel en la película La Vida de Adele. En 2014 fue nominada en los premios BAFTA a Mejor Estrella Emergente. Sadud y su novio André Meyer tienen un hijo, Georges, nacido el 18 de enero de 2017. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.